Hola familia, saludos. Hoy es primero de noviembre. Estamos visitando un lugar que se llama Saint Genevieve, que es una ciudad fundada por los franceses en 1735. Y esta casa que estamos videograbando es una casa típica de esta era. Tiene una arquitectura típica y luego tiene la madera, la hace en estilo vertical, no horizontal. ¿Qué más puedo decir? Ya quieren ir sus papás. Vamos a entrar, vamos a hacer un pequeño tour de adentro. Vamos a continuar esta historia en otro momento.